Eduardo Caballero Calderón, codirector del programa Onda Libre, en entrevista radial el 9 de julio de 1946, preguntó a Gómez ¿Qué importancia le da usted al movimiento político encabezado por el doctor Jorge Eliezer Gaitán? Respecto del movimiento que encabeza el doctor Gaitán, hay que distinguir El doctor Gaitán está inspirado por un alto fervor de justicia social Por un deseo de mejoramiento de los menos favorecidos por la fortuna En eso lo acompaño totalmente Pero a ese sentimiento que pudiera decirse vertebral de su actuación Se acompañan ya otras cosas con las que no estoy de acuerdo Especialmente con el procedimiento En alguna ocasión tuve la oportunidad de decirle a él personalmente La importancia que tendría que se desautorizará el empleo de la violencia tumultuaria Como arma o como elemento de actividad política Hablé con él después de los sucesos de Cali Contra el doctor Gabriel Turbay Y yo le manifesté de la manera más expresa Que yo había luchado toda mi vida por la libertad Y que considero profundamente nocivo y perjudicial Para el verdadero goce de la libertad Que yo deseo para Colombia El que se establezca una violencia tumultuaria Que seleccione los que puedan salir a una tribuna pública A decir sus opiniones